No es nuestra idea el venir a especular, tenemos claro a lo que venimos, venimos a ganar, a conseguir el pase con una victoria y yo creo que el equipo lo tiene muy claro. Sí es así, al margen de que llevemos varios partidos de la fase de grupos, llegamos al último como si fuera una eliminatoria, hay posibilidades que nos valen a nosotros, hay otras que les valen a ellos, evidentemente nosotros no podemos pensar en ello, tenemos que pensar solo en conseguir un buen resultado, un resultado positivo y a partir de ahí, bueno, evidentemente creo que tenemos que estar preparados para todo lo que ocurra en el partido, pero siendo conscientes y saliendo desde un inicio con la mentalidad de intentar conseguir la victoria. Bueno, nos parece un gran equipo, vamos a descubrir ahora su historia, el equipo que es, las individualidades que tiene, bueno, creo que tiene un equipo sobre todo con gente arriba muy rápida, muy vertical, que te crean mucho desorden con su movilidad y tenemos que estar preparados para ello. Lo respetamos como a todos los equipos y lo que tenemos que hacer, yo creo, es ser nosotros mismos e imponer nuestro estilo de juego para que, pues bueno, sus capacidades se vean reducidas al mínimo. Bueno, es así, es fútbol, los resultados se han dado así, evidentemente, pues bueno, hemos tenido opciones de estar clasificados con anterioridad y no ha podido ser. Bueno, si nos dicen antes de comenzar la fase de grupos que llegamos a la última jornada dependiendo de nosotros mismos y que nos valen muchas posibilidades de lo que pueda pasar en el partido, creo que lo veríamos bien. Estamos ante esta posibilidad, dependemos de nosotros mismos y lo que tenemos que hacer es dar ese paso para confirmar la clasificación, que evidentemente no va a ser nada fácil. Sí, yo diría que es la primera final de este año, ojalá que no sea la última. Sí, por lo que significa. Nos ha costado mucho jugar esta competición. El año pasado ya fuimos eliminados demasiado pronto y creo que este año tenemos la oportunidad de dar un paso más. estamos concienciados para ello, estamos muy ilusionados, sobre todo por la responsabilidad que tenemos, por lo que significa para nosotros, para la afición, el poder dar un paso más en esta competición respecto al año anterior y el poder ir creciendo en esta competición. Yo creo que lo que tenemos claro es que esta oportunidad no la tenemos que dejar pasar y vamos a hacer todo lo posible por acerrarnos a ella y por intentar que este camino de esta competición, este año, sea lo más largo posible. Bueno, sí que es evidente que hay compañeros que tienen mayor conocimiento del rival, de los jugadores personalmente, porque, bueno, algunos se conocen, pero al margen de ello lo que tenemos claro es que debemos ser nosotros mismos, imponer nuestra filosofía de juego, mantener la pelota al máximo tiempo posible para evitar que ellos, pues bueno, nos puedan hacer las mínimas ocasiones posibles y a partir de ahí hacernos fuertes con la posesión, intentar que mantener al máximo tiempo posible y ya te digo, creo que ellos son un buen equipo, un equipo muy vertical, muy rápido, lo que tenemos que hacer es intentar que cuando no tengamos la posesión no darles a ellos, pues bueno, opciones de que nos puedan correr, de que nos puedan desordenar y que nos puedan crear esos espacios que ellos quieren con el desorden en su juego.